algún tipo de entidad o sea, no sé entiendo, entiendo si cometí ese error tal vez sí debería ir para ver bueno, qué es lo que tengo que hacer y yo así, estaba en mi cuarto entonces ya es así como muy raro, a mí no me gusta yo no sé si tiene que ver con que Florencia desde chiquita, lo veía como yo le conté, que yo pedí, por favor, que Dios se lo quitara, para no ver lo mismo que ella, ella toda la vida me lo ha reclamado es adicta a ver esas películas, adicta a ver todo eso, y yo pienso que eso es un modo de llamarlo ¿ves? eso no necesariamente, te lo digo como experto, no es eso, pero sí entiendo tu pues tu aberración a eso, uno por lo mismo de tus sustos que bueno, que si te llena de terror pero además porque como tú dices por elección ser católico y ahí voy en esta pregunta hablando del concepto religioso cuando tú me dices es que yo le pedí a Dios que se lo quitara era que como pensar que que Florencia y tú y la familia habían sido elegidas para ser sensibles de esto y que a nivel Dios lo evita es es un don es un don tú no lo pides y naces y todos tienen diferentes dones ¿no? hay gente que es muy empática hay gente que sí y a nosotras nos tocó este este a mí no me gusta te juro no me gusta desde que me di cuenta que lo tengo yo le pido a Dios que no ¿no? o sea que me lo quite incluso los sueños premonitorios entonces a mí se me presentan las cosas en sueño y luego es verdad y eso no lo quiero porque la gente te tiene miedo soñé contigo y te pasaba esto y les pasa y se acuerdan de mí entonces ya la gente me tiene miedo ya sueño con la gente y no se los digo ¿no? no hay modo de prevenirlo ¿en algún momento tú como religiosa recurriste a la ayuda de algún padre? no tengo que decirlo perdóname pero pienso que incluso los padres están muy ignorantes en este tipo de cosas o sea lo que te pueden decir es reza y el rezo no sirve si no tienes la fe ¿no? y en unos momentos de terror o sea obvio le dices Diosito sálvame pero como que tu fe está más para más de ¿cómo te digo? somos seres sensibles entonces estás más más creyente a lo que estás viendo a lo que no ves y de sálvame ¿ok? entonces no jamás se lo pedí yo a Dios en los restos no sé qué ¿qué tal te funcionó? más o menos yo no he visto gran cosa más que por el rabio del ojo estas niñas que veo así o algo así pero verlos como los percibe Florencia o incluso hablar con ellos o ya interactuar directamente como lo hacen Ivana y Emma no no ahora por ejemplo estábamos hablando de Emma Emma fue como el foco de atención el foco rojo ¿no? este la otra niña también la percibía la llegó a interactuar sí es que Ivana es una grande y una chica ¿no? la más grande es más fuerte en todo entonces la más grande siempre te dice que la está cuidando entonces incluso Ivana tiene muchos terrores nocturnos habla dormida y grita no a Emma no a Emma no a Emma déjale a Emma no a Emma no 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 y cuando despierta tiene las ojeras así y ella te dice es que yo cuido a Emma ella la cuida y Emma es más susceptible lo que te decía se va con el dichoso Bacu se va y regresa y ahora es Pato se llama Pato pero están más casualmente hablando y me dice ¿sabes quién me enseñó abuela? es muy fácil comer viendo el celular Pato me dijo fácil pon el celular así en la mesa y tú sigues comiendo y lo estás viendo pero puedes comer y ver el celular ah sí ¿quién es Pato? pues mi amigo mi amigo que viene a verme fíjense lo importante que es recabar todos los datos empezó Emma a narrarle a su abuela a quien veía a quien era su amigo no solamente la niña que yacía en el departamento de Florencia y Pablo sino también venía esa niña acompañada por un un personaje que Emma le dijo se llamaba Baku Baku o Baku ahora no lo no lo cierno todo al contexto del demonio Baku porque bueno dentro de la mitología japonesa se habla que es un devorador de sueños algo parecido a la atrapasueños pero que también le tienen cierto terror o sea no propiamente tendría que ser como tan benevolente ese demonio pero yo no me centraría específicamente en la mitología japonesa lo ponemos en alusión porque a Emma en su contexto racional de una niña pequeña que está viviendo estos fenómenos a ella se le hizo bien sencillo decir es Baku o se le vino a su mente o se lo indicaron pudiera hacer una interacción con esta niña y le ha de haber dicho se llama Baku en el sueño habla incluso de como Baku o Baku mata a personas y que Emma la salva fíjense como es la dialéctica que hace la propia Emma a su abuela pero bueno en los nuevos testimoniales de su abuela comentándolo preguntándole a Emma qué estaba pasando qué más pasaba porque ya su abuela estaba en el sentido de de poner total y focal atención en todos estos hechos se dieron cuenta fue incrementándose los fenómenos es decir no solamente Roxana experimentaba estas psicosensaciones sino también Florencia Florencia tenía percepción extrasensorial muy desarrollada pero Florencia también tenía el miedo de que sus hijas se le daran eso lamentablemente esto no se elige ellos lo ven como un don yo siempre lo he comentado y lo he dicho incluso respondiendo a los comentarios los dones no existen es una facultad extrasensorial punto es un psicodesarrollo pero yo lo veo con la perspectiva de investigador paranormal ojo con eso la perspectiva de ella es totalmente distinta a la mía ella lo ve como un don por ahí allá afuera hay mucha gente que dice es un don es un regalo muchos hablan que es un regalo de dios muchos otros hablan que es una maldición incluso porque hay mucha gente que no puede dormir con la luz apagada por ejemplo pero bueno en eso se basa el estudio de la parapsicología justo el entendimiento el raciocinio de esas facultades extrasensoriales y el saber distinguir y el saber clasificar estos hechos pero bueno no me quiero desviar pero tengo que acotarlo para que entiendas si llegaste a este punto del video vas a entender más el porqué el caso de Florencia de un espíritu común se vino o se hizo una transgresión a las posibilidades tan variadas pero tan escalofriantes que es enfrentarte a un demonio y a una niña pequeña de tres años de edad y esto es de suma importancia comentarles a todos ustedes porque no es una cuestión de que ay no es que a una niña no a una niña no le puede pasar a un niño no le puede pasar si ellos no distinguen no hacen distinción entre edades credos y creencias credos credos y es algo bien curioso referente número uno el testigo de Jehová la abuelita de las niñas por parte del papá de Emma e Ivana el otro referente religioso Roxana Roxana dice soy católica por elección tiene su punto de vista muy distinto a los padres que ejercen algún tipo de ritual como el exorcismo pero bueno aquí estábamos hablando de una influencia maligna que es muy diferente a la posesión maligna la influencia es uno de los parámetros o uno de los puntos que empieza a ejercer la entidad o el demonio como para tratar de poseer pero bueno todos estos conceptos los tengo que explicar para llegar al punto de este de este tiempo del testimonial es decir Roxana dice no solamente la veía Emma no solamente incluso la atacaban es una forma de expresarlo aunque ella no te lo haya dicho así pero es una forma de decir oye le rayan la cara y amanece con moretones en las piernas esos son ataques ahora Emma le dice mi amigo Pato quien no haya puesto atención en uno de los testimoniales de Florencia en el sueño de Florencia al momento que ella trata de rescatar a una de sus hijas de ese sueño pesadilla en la cual nos voy a dar un pequeño refresh Florencia dice estábamos en un lugar como una especie de campamento que iba con toda mi familia y mis hijas se veían las estaciones como es decir como si fuese como muy rápido un timelapse así es como se dice dentro de la producción o del video los timelapse son como ver en cámara rápida como se hace de día y de noche entonces ella decía parecía que las estaciones cambiaran continuamente punto referente importante del caso de Florencia el sueño de Florencia cuando ella dice se veían como pasar las estaciones para mí dentro del concepto de la investigación paranormal es un referente base hace cuánto tiempo tiene la entidad espiritual ahí fíjense lo que les estoy diciendo ojo con eso porque aquí vamos a hacer las conclusiones dos Florencia narra en el sueño que llegó a ver a la niña por eso le dio una identidad a la niña incluso lo externa muy detalladamente porque me dice es una niña con un vestidito así con los lancitos y cosas así y empezan a narrar todo el sueño y ella le llamaba mucho la atención que no se le veían los ojos a esa niña por eso en el punto importante de ese testimonial dijimos es una entidad espiritual que tiene mucho tiempo atorada en espacio tiempo es posible que sea consciente ok vamos vamos haciendo el refresh del sueño cuando Florencia habla de que Emma creo que si es Emma es Emma va a a explorar a una especie de lago oscuro Florencia se preocupa y va a rescatar a su hija cuando la agarra de la mano a la niña la están jalando tirando hacia esta especie de lago decía Florencia que le hablaba a su familia punto importante que tal vez igual y dices es que tan importante puedan ser esos detalles mucho muchísimo es cuando nosotros profundizamos realmente en los casos del fenómeno paranormal es cuando se nos hacen fascinantes porque todo ese tipo de acontecimientos y detalles que posiblemente para cualquier persona diría pues es que mira yo soñé con esto y esto pero del lado de la investigación es ok que me está que está provocando que ejercicio de manifestación está haciendo una entidad espiritual dentro del espacio-tiempo de estas personas y que es la referencia del estado onírico acuérdense no lo digo no lo digo yo nada más una vez lo dijo Jordi padrísimo Jordi Rosado te mando un saludo hermano dijo ah claro los sueños pueden ser la carretera de comunicación con las entidades espirituales lo dijo perfecto es real es cierto entonces hay una referencia del estado onírico no sólo eso hace mención de un demonio devorador de sueños que es Bacu Emma lo dice cuando está en esos procesos de Florencia agarrar a su hija para que no se la llevasen a ese lago dice ella volteaba a ver a mi familia y les pedía ayuda y ellos estaban como si nada punto importante del comportamiento de la entidad espiritual a él está arrojando cómo esa niña se sentía psicosensaciones ¿se acuerdan? en otros expedientes lo hemos comentado hemos abarcado un poco más el tema de la psicosensación de una entidad espiritual y cómo te puede refrendar a ti esa psicosensación a esa persona para darle un entendimiento de cómo se siente la entidad espiritual ok vamos ahora con el otro concepto cuando Florencia tira de su niña la está agarrando hacia ese lago en ese estado onírico en ese sueño que tuvo Florencia dice ella que la que le ayuda es su abuela una abuelita que ya falleció de Florencia siendo que Florencia es perceptiva siendo que Roxanne es perceptiva y no duden que su abuela también era perceptiva entonces ella dice yo siento a mi abuela yo estoy con mi abuela y mi abuela es la que me está ayudando a jalar a Emma cuando ella dice logro zafar a Emma de ese tacto con el lago ese negro sale un pato ¿se acuerdan de ese sueño y nosotros incluso dentro del testimonial le dije ¿cómo es un pato pato? ¿qué animal? ¿juguete? ¿cómo? un pato de hule un juguete la referencia que nos da Roxana por testimonial de Emma Emma le dice mi amigo pato ¿ven a donde queremos llegar? ¿ven como se empieza a hilar todo? ¿cómo el rompecabezas del caso de Florencia empieza a tomar forma? ya no solamente es una entidad espiritual de una niña atrapada en espacio-tiempo que no sabemos cómo murió incluso presumimos en algún punto en la plática con Florencia de ese sueño que nos narró la posibilidad de su muerte el porqué a mí me referenciaba a eso yo recuerdo que le dije a mis investigadores imagínense ustedes la referencia de escena que puede ejercer una entidad espiritual en un sueño y que esta entidad espiritual le puede referir a esa persona ah ok mira la estaba viendo de esta manera la vi de esta forma la vi con este tipo de detalles o incluso la situación la generación de sensaciones de psicosensaciones cuando hablo de psicosensaciones chicos para que todos entiendan a qué punto quiero llegar es que la psicosensación de esa persona puede ser nostalgia tristeza desesperación miedo qué sentías en tu estado onírico qué sentías tú cuando soñabas esa pesadilla y ese es un referente de también trasladar la psicosensación de una entidad espiritual hacia el receptor